¡Suscríbete! Bueno, es más como un concurso Vamos a hacer un concurso de Waterdrops ¿En qué consiste el concurso de Waterdrops? Ok, chavos, cada quien tiene un cañón Como ven, ahí está un cañón Allá tenemos otros dos cañones Y cada quien va a lanzarse Y el que pierda va a poner un tuit ¿Qué tuit va a hacer? A ver, ¿en qué tuit estaría bueno, güey? Ok, cuando este video se suba Cuando este video vamos a poner un tuit Pues obviamente van a saber quién perdió Y van a ver el tuit en Twitter Más que nada, ¿no? Así que por eso síganos para que vean Lo que vamos a poner de, pues, el perdedor Así que bueno, chavos Hay que darle a Matarile ¿Quién va a ser el primero? Yo ¿Quién es yo? Se cañó, se cañó Ok, ok Espérate, si tengo, si tengo Si tenía, aquí tengo la Ok, tengo esto Ok, ok, ok Mi cañón viene estando aquí a la derecha, chavos Espero y no afecte que Multi Deja, cubro Lo... ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Ok Deja, cubro poquito esto Multi Por dado caso que, pues Tu cañón afecte el mío Sí, 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 sí Para que no le entre nada Para que no te diga, amigo Sí, 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 sí A ver Ya saben, chavos Que le debe salir Water Drop Water Drop Y obviamente vamos full O sea, full Diamond Y te... Vamos a agarrar una manzana chetada Porque si no, no funciona Si no... Si no, vamos a morir Pero ok, ok Creo, creo, creo Y ya, creo y ya Ok, dale Dale, dale, dale Creo y ya No pasa nada Macizo Macizo, 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 macizo Lol Lol Se viene, chavos Se viene Épico, 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 épico Ok Ok Hasta TP Multi Hasta TP Hasta TP Ahora, ahora sigo yo, chavos Sigo yo Aquí viene el Master Pro El Master Chef Vamos a ver qué pasa a continuación Déjenme como una gap Y Vámonos a lanzarnos Niño rata A ver Dios mío, güey Tengo miedo, tengo miedo Estoy nervioso, estoy nervioso La verdad, estoy nervioso Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Se viene, se viene Se vino, se vino Se vino 3DZ Oh Virty, brad, güey Virty, brad, güey Si todos perdemos Lo vamos a repetir Ok, 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 ok TP Urrax Game Ok Listo, listo Ya estoy aquí, ya estoy aquí Deja agarro, deja agarro mis cosas A ver, muerto De hambre, deja mis cosas Eso es un mierda, güey Como la estoy atendiendo al otro lado A ver, a ver, déjame Ah, sí, sí Ah, sí, sí Ah, sí, ten, ten, ten ¿No tienes balde? Acá estoy arriba, acá estoy arriba Oh, lol No, no agarro las cosas ¿Ando lag? Ah, ya, ya, ya Eh, a ver, chavos Ya vieron cómo va esto Ya está un poco easy, easy Dirán el pixel ¿De quién es esta casa? De Misael17 Pero ya se salió de la serie Porque él está haciendo una serie ahorita Y dijo que él iba a invertir todo su tiempo a esa serie Y le dijimos, está bien No hay problema Bueno, van a pelar los dos, güey A ver, güey Ojo, vamos a ver qué pedo Vamos a ver si tú lo logras hacer Güey, te lo juro que pensé que lo iba a hacer, eh A ver Dale Si lo logra, voy a hacer desempate tú y yo, güey Ok, ok, dale Dale, 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 dale Te vas a reventar el hocico, güey Oh, güey, no Hacemos desempate con Enderpearl, güey Desempate con Enderpearl ¿Que lo haga, güey? Dale, 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 dale No, güey, no, güey No, güey, no le va a salir, güey No le va a salir No le va a salir Güey, salió volando a la derecha, güey What the fuck No, güey Concurso Concurso de Enderpearl, güey Que llegue más lejos, güey Aquí, 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 aquí A ver, a ver, a ver Espera, lol Aquí hay un zombie, güey Un zombie, güey Un zombie, un zombie A ver, chavos Vamos a hacer los cañones de nuevos Y ahorita los vemos Ya tú sabes Y bueno, chavos Ya empezamos Ya terminamos los cañones cada quien Y ahora vamos a otra vez A darle matarile Y dado caso a que volvamos a perder Pues los tres vamos a tener que poner el tweet Así que, atentos a nuestros twitters Y a darle, chavos Matarile, a ver Dale, papu Dale, dale, dale Que se vea, que se vea la acción Que se vea, que se vea Yo quiero ver, yo quiero ver Perreo, perreque Perreque, perreque, perreque LOL What? ¿Qué? LOL No, güey Me la pe... What the fuck ¿Qué? Güey, estás bien buggeado, güey What the fuck Ok Se buggeó, chavos Ok Vas, vas, vas Dale, 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 dale Multin no funcionó, güey Multin no funcionó Vamos a ver si tú lo logras Vamos, compañero, Willy Ost... 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 Ok Ok, chavos Ahora es el turno del máster De aquí ya tú sabes Vamos a conseguirlo Yo confío en mí A ver, compañero Voy a poner la placa Déjame como una manzanita de noche Y vámonos riendo, chavos Vámonos Esto va por los pixeles Que me están viendo ¡Me cago en tu madre, pinche niño rata de mierda, güey! Lo pone multi, güey Lo pone multi, güey Al chile, güey Por cagón, güey Por cagón Lo pones, pones tú el tweet, güey Chupapenes Ne, 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 güey Leal chile, leal chile Lol Lol, güey, no sé qué fue eso, güey Ok, chavos, ya saben quién lo va a poner Lo va a poner multi, así que bueno, chavos Espero que les haya gustado muchísimo el video Ya saben que estos canales de estos compañeros Espero que los canales de estos compañeros Los sigan y pues bueno Atentos al Twitter de Multi Y pues para que si no lo siguen en su Twitter Pues ahí está en la descripción de sus videos Y pues bueno, chavos, ahora sí me despido Suscribirte a mi canal si no lo has hecho y nos vemos en los siguientes videos Y hasta la próxima, chao